¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José ¿Cose, usted es costeño? Sí, claro, de la costa Ah, chévere Estamos haciendo Costa vs Bogotá Cultura General Yo tengo dos preguntas fáciles La primera es ¿De dónde nació el COVID? ¿De qué país? De China, no estoy mal China, sí, en China Muy bien, ahora otra un poco más complicada ¿Le gusta el fútbol? Claro ¿Quién ganó la última Copa Europa? No corché No, 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 es que Inglaterra no No, Inglaterra está en la final ¿Era Italia? Italia, es Italia Bueno, otra para recuperar ese error ¿Quién ganó la última Copa América? Argentina Ah, Argentina Ah, listo, muchas gracias Gracias Buenas noches, ¿cómo te llamas? Leonardo ¿Cómo, papá? Mucho gusto a Michel Michel, ¿tú eres de dónde? Francia Oh, ça va, yo soy un chante O reencontré una vez ¿Vos parles francés? Ah, en el sur Pero casi segunda La segunda pregunta es ¿De dónde viene el COVID? ¿De qué país nació el COVID? Pues dicen que en Wuhan en China Pero no se sabáis seguro Foran esos gringos cochinos Bueno, quien dicen, sí China, entonces, digamos Ajá, sí Y otra, en el fútbol, entonces No me gusta la lastima Pero ¿Quién ganó la última Copa Europa? Europa esta vez? Uy loco, tampoco tengo ni idea, pero imagino que ir a Alemania? No, Italia. Bueno Juna, sobre tres está bien. Entonces era Bogotá contra Cartagena y cultura general. Vamos a ver al final quién tiene más cuidado. Uy, esos costeños no se les pasa ni media. Gracias hermano. Merci beaucoup. Merci à vous. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Es costeño? Sí. Ah bueno, entonces Costa versus Bogotá en preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles son las tres aplicaciones de internet que son las más famosas de Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg creó tres aplicaciones muy famosas que todos usan. No conozco ninguna, no sé nada de verdad, te lo siento, estoy bien azul. Bueno, entonces vamos a hacer otra que no sea de tecnología. La otra pregunta es Volkswagen. ¿Conocen el carro Volkswagen? Volkswagen. Volkswagen, no sé cómo se pronuncia. Bueno, Volkswagen, que se pronuncia. ¿De qué país es esa marca? Alemania. Alemania, muy bien. Bueno, por lo menos una pregunta sobre ellos. Listo, muchas gracias. Bueno, bienvenido. Gracias. Buenas noches, Juliana. Hola, buenos noches Juliana. Juliana, mucho gusto Michelle. Listo, entonces representa Bogotá contra Cartagena en preguntas de cultura general. La primera es de carros, ¿le gustan los carros? Bueno, hay una marca que se llama Volkswagen, bueno no sé si la pronuncia bien porque no es mi idioma. Volkswagen, ¿de qué país es Volkswagen? Volkswagen. Bueno, se sabe mejor que yo, entonces dígame dónde es tú. Sí. ¿No? ¿No quiere intentar? Un país por ahí, en Europa, ¿no? Bueno, otra. ¿Le gustan las redes sociales? Sí. ¿Conocen a Mark Zuckerberg? Sí. Tiene tres aplicaciones muy famosas de Mark Zuckerberg, muy famosas. ¿Cuáles son esas tres aplicaciones? Sí. Una es Facebook, bien. Instagram, mi falta de una. Y Whatsapp. Muy bien, muchas gracias. Dale. Adios. ¿Cómo se llama? Walter Rivero Mendoza. Walter, ¿ustedes costeño? Sí, claro. A ver, entonces Costa versus Bogotá. La primera pregunta. Las droguerías. En el mundo ahora está como famoso un logo de la droguería. O sea, cuando viene una droguería a veces hay como un signo o un... Como un logo famoso de las droguerías. ¿Cuál sería? O sea, una letra puede ser o... O una... ¿O otra jefe? No, no. Era una cruz. No, no. Era una cruz. Otra cosa de mi país. Bueno, lo sabe usted mi país. Pero entonces, ¿de dónde es la ratatouille? La ratatouille es un plato que se come... Francés. Francia. Muy bien. Como yo. Ah, listo. Todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, a usted. Gracias. ¿Cómo se llama? Jefferson Michel. Mucho gusto. Son dos preguntas. Una es, ¿de dónde viene una comida que se llama ratatouille? Sí, también hay una película que se llama ratatouille. ¿De qué país? Eso... Pues la película se ubica en Francia. El plato entonces, ¿de dónde será? De París. Bueno, sí. Bueno. ¿O el país cómo se llama? Francia. Francia. Muy bien. Otra que es más difícil porque en Colombia no están así. En el mundo hay muchas droguerías. Bueno, en Colombia también. Pero hay un logo que representa la droguería. Un logo. ¿Cuál sería el logo, el signo que representa la droguería? Normalmente son las cruces. Cruces. Super. Muy bien. Muchas gracias. Dale. Que estés bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Dónde la corta? Cantagena. Ah, bueno. Es un video de Bogotá contra Cantagena. Costello vs. Roblo. Entonces, dos preguntas. Tiene que representar bien Cantagena. Ahí. Estamos los dos. La primera pregunta es fácil. Bueno, no tan fácil. Mark Zuckerberg tiene tres aplicaciones muy famosas de los redes sociales. ¿Cuáles son de las tres aplicaciones de Mark Zuckerberg? Facebook. Facebook. No es una partida de Cantagena. No. No es una partida de Cantagena. ¿Es de Cartagena o de Bogotá? Bogotá. Bueno, porque el video es Bogotá contra Cartagena en cultura general. Ok. Esa pregunta es muy bien. Bueno. Primera pregunta. ¿Cuáles son las tres aplicaciones más famosas del señor Mark Zuckerberg? Que es muy famoso y multimillonario. Tres aplicaciones muy famosas. Tres aplicaciones muy famosas. Tres aplicaciones muy famosas. Sé que como tal ingenio Facebook. Facebook es una vez. Después compró Whatsapp. Whatsapp. Y también se hizo Instagram. Muy bien. Son esas tres las más famosas que pertenecen a Zuckerberg. Sí. Otra pregunta más difícil. En Colombia no aplica tanto, pero quién sabe. En las droguerías del mundo, en Colombia no tanto. ¿Qué logo es para decir que es una droguería? Ajá. Es un símbolo. ¿Como una señal de tránsito o algo así? No. ¿Como una señal informativa? Para llamarlos, pero ¿cómo es el símbolo, no? Ok. Por ejemplo, la droguería acá ya tiene un símbolo y entendemos que es droguería. Exacto. Un símbolo internacional que uno sabe de lejos a eso es la droguería. Sería difícil porque acá en Colombia no lo he visto. Y acá la señal más cercana a eso que tenemos es un apero de una cruz que es hospital. Listo. Pero entonces para droguería ¿cuál sería la internacional? No, no, no sabría decir. Ah. ¿Era la cruz también? Sí. Ok. Bueno, aquí es más para luta. Ah, listo. Muchas gracias. Dale, con el mayor de las veces. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Sebastián. Sebastián Michel, mucho gusto. Son dos preguntas. La primera es sobre el fútbol. ¿Le gusta el fútbol? Algo. ¿Dónde tendrá lugar la próxima Copa del Mundo que va a empezar en Japón? Ok. En Qatar. En Qatar. Muy bien. Ahora, geografía. ¿Cuál es el océano que separa su continente de América del Sur a África? En el océano. En el océano. En el océano. En el océano. Ok. No, en el océano. No, en el océano. Muchas gracias. Ok. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Calde. 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 Calilu. ¿Cómo? Calilu. Calilu. Ok. Yo soy Michel, encantado. Calilu. Entonces, tengo dos pequeñas preguntas de la cultura general. Entonces, ¿me gusta el fútbol? La primera es el fútbol. Sí, sí. ¿Cuál es el fútbol? ¿Cuál es el fútbol del fútbol? El fútbol del fútbol. El fútbol del fútbol. El Qatar. Es muy bien. La siguiente pregunta. Es la geografía. ¿Vos sabéis, estamos en África del Oeste. Hay un océano que separa el África del Oeste. Hay un océano aquí. Y hay un océano aquí. Con el América del Sur. ¿Cómo se llama el océano que separa el América del Sur y el África? El océano aquí. El océano Atlántico. El océano Atlántico. Es el océano Atlántico, es eso. Gracias mucho. Gracias. 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 Gracias.